¡Eso! Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador Llegó en las pasas de mi corazón Ya llegó Sergio el bailador Baila canado, me gusta más Ya llegó Sergio el bailador No gustas por sonido, es un buen amigo Inventa los bailes como si yo le vino Es el bailador que quiere en el corazón Es enamorado ¡Eso! ¡Eso! No! Mira a mami, mira a mami ¡Eso! ¡Eso! Pero los bailantes no puedo encontrar Y amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas la he enloquecido Está sortando con su forma de bailar Las muchachas no quieren bailar Están esperando a Sergi el Bailador Porque tiene gracia como verlo con sabor Y a ella le gusta como la voz del señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergi el Bailador Ya llegó Sergi el Bailador Ya llegó Sergi el Bailador Con la paz de San Colas Ya llegó Sergi el Bailador Con la alcantarra no le gusta más Ya llegó Sergi el Bailador Nunca es consumido, es un buen amigo Inventó los bailes, voz de Chandelino Y ese bailador tiene corazón Y ese enamorado Y este bambino Se pasa Oye Menta Oye Menta Miento Mesa ¡Y entonces sí!